Radio Poesía Libre, la radio, hecha poesía, porque la poesía nos salva, del diario morir. Octavio Irineo Paz Lozano, o mejor conocido como Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, Nacido en Miscoac, Ciudad de México, en 1914, Paz es el poeta de las nupcias. En sus textos líricos copula el cielo y la tierra, el hombre y la mujer, los animales, los astros, las plantas y las palabras. A través del amor y el erotismo, Paz descubre y puebla un mundo en el que el hombre y la mujer luchan, se despedazan y surgen nuevamente de sus cenizas. En 1990, obtuvo el Premio Nobel de Literatura como reconocimiento por su obra.